Gran voz, gran voz, no sé de dónde lo saca la voz porque el tipo es así Frank de frente parece de perfil, Mark Flaquito, pero tiene una voz impresionante y un sentimiento, ojo ah, es un consejo para los cantantes Mucha gente puede ser afinada y mucha gente puede cantar, pero muy pocos pueden interpretar con el corazón Entonces esta canción se dice Mark Anthony La verdad es que hizo algo increíble, yo la grabé después en el disco hasta vivo de viaje adentro Y fue, funcionó, funcionó Y para variar es una canción de desamor ¿Por qué andas creciendo en otros? A tu lado y sin ¿Qué andan diciendo? Para poder separarnos y arruinar este querer Porque andas creciendo en otros Y perdiendo tu confianza Esa que recuperé una vez Mis errores Mis errores fueron pocos Por muchos tus perdones Nunca, nunca quise hacerte mi piel Hasta que vuelvas conmigo No haré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que este corazón No querrás sentir las sobras Cuando sepa que Porque andas creciendo en otros Es que acaso mis palabras Son amargas en tu boca Estás creciendo en tu piel Por lo que evitó la angustia Ponle peso a la balanza Muéstrame, muéstrame lo que es la fe Hasta que vuelvas conmigo No haré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Hasta que tú te des cuenta Que la vida doy contigo Y que también te equivocaste Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo No haré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que este corazón Me dio No querrás sentir las sobras No haré la media vuelta 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 Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta hasta que tú te des cuenta Que la vida doy, que la vida doy contigo Y que también, que también te equivocaste Y que también, que también, que también te equivocaste Y que también, que también, que también te equivocaste Cuando sepa quién te has sido Y que también, que también te equivocaste Y que también te equivocaste